Si hay algo que me encanta del baile, doctora Gabriela Frías, dermatóloga, es la libertad. La sonrisa. Todo la sonrisa, pero la libertad. Cada quien baila como quiere, como puede. Saca sus pasitos domingueros, los de entre semana, pero todos felices. Y con una libertad sensacional. Gracias, doctora Gabriela Frías, un honor, un honor, qué gusto, qué gusto que nos acompañes. Y el tema, fíjate, que algunas personas le hacen el feo. Ay, verrugas, guácala. Pero otras, ¿no? Y otras dicen, no, hombre, ni te preocupes. ¿Qué son las famosas verrugas? Me refiero a las que están en la piel de la persona mayor, exteriores, en el rostro, en el cuello, en algunas partes de los brazos. Es que a todo le llamamos verrugas. A todo le llamamos verrugas. Y no es cierto. Ah, ¿no? Y no es cierto. No se llaman nada. Las verdaderas verrugas son producidas por un virus. Y son lo que durante muchos años hemos mal llamado los ojos de pescado. Ajá. Esas son las verrugas, las únicas verdaderas verrugas. Ah, y esos ojos de pescado, pero esos te salen en los pies. Y en otras partes. Ah, ¿sí? En los dedos, hay mucha gente que tiene verrugas en los dedos. En los dedos, no sabía. O hasta en la lengua. Los que se muerden los dedos y las uñas les pueden salir en la lengua. Ay, qué horror. Entonces, esas son las virales y esas son las auténticas verrugas. Después hay una variante que se dio por ponerle un nombre muy feíto, que son verrugas seniles, que no se llaman. Muy feíto. Muy feíto. Muy feíto. Entonces, son queratosis seborreicas. Y son esas como manchas cafés que crecen mucho en el tórax, tanto en la espalda como en la parte anterior. ¿Manchas? Son manchas con queratina. Están así como rugositas. Y a veces se desprenden y se caen. Pueden salir en la cara, poco en los brazos, pero mucho en el tórax. Puede uno tenerlas aquí a los lados de la cara. Son muy frecuentes. Y son de edades avanzadas. Por eso se llamó senil, pero el nombre es feo. ¿Pero tú cómo le llamas? ¿Berruga? ¿Cómo le dices? Pero todavía no llegamos aquí. Estamos acá. Se llaman queratosis seborreicas de las que estamos. Esas verrugas seniles, cafés, parecen manchas, parecen seborreicas. Queratosis seborreicas. ¿Hablan de que son de grasa? No. ¿No? No. ¿Y los seborreicos por qué? Porque tiene un componente que se desprende fácilmente como si fuera sebo. Pero no son. Pero no son. Ni son por comer carne de puerco ni nada de esas cosas. Ni exceso de grasa en el cuerpo, nada de eso. No, puede uno ser flaco y tener sus queratosis seborreicas. Esas son las otras que se llaman verrugas también. Y luego llegamos a las que todo mundo llama las verruguitas. Además, tienen que ser como el diminutivo. Perruguitas sí, ¿por qué? Porque son perruguitas. Son horribles. Y no tienen nada que ver con las verrugas. Son fibromas. Son tumores benignos, benignísimos, dependientes de una fibrosis. Y entonces tienen un gran componente hereditario. Bien. Esas casi siempre son hereditarias y se exacerban con el tallado, la fricción que hemos dicho que en México es el pan nuestro de cada día. Y todo el mundo, entre más oscuro tiene la piel, más se fricciona. Pero un día tenemos que hacer algo del cuidado de la piel. Exacto. Quitar los acates, quitar las esponjas, pero no lo entendemos. No. Oye, pero a ver, espérame. Hay otras como manchas que salen en la cara que parecieran, parecieran verrugas, pero aplastaditas. Esas son las queratosis eborreicas o verrugas seniles. Es que sí, la imagen dice más que mil palabras. Y hay unas que se pueden quitar. Todas. Todas se pueden quitar. Todas se pueden quitar. Las virales, los ojos de pescado se pueden quitar, las tenga uno donde las tenga. Y se pueden quitar también los fibromas, estas, las verruguitas. Sí. Y se pueden quitar las otras verrugas seniles, mal llamadas, o queratosis eborreicas. Todas se pueden quitar. Y esas van causando a la piel, van dando ese aspecto como de manchado. Sí. Como que estás muy manchada y tiene un volumen, están exofíticas, están hacia afuera. O sea, se palpan. Se pueden, se puede ver en la piel. Exacto. Y mucha gente dice, tengo un lunar, doctora, que a veces me lo rasco y me lo quito. Pero no se debe de hacer mucho eso, ¿verdad? Y otras veces no se cae y va creciendo. Y hay veces que son enormes y no lindas. En el caso de los lunares, que es otra cosa, yo lo sé, pero nos han dicho que no debe cambiar de forma, no debe cambiar de color, no debe crecer. Se haría para cuando un lunar se cambia de color, crece, etcétera, la forma. Debemos consultar a la dermatóloga. Pregunto, ¿lo mismo sucede con la verruga? Si la verruga ya me creció de más y la veo que ya era cafecita, pero ya está tornasol, no sé. ¿Cuándo son los momentos para pedir ayuda? La verdad es que es un problema estético. Sí. Para algunas personas, no para todas. Hijo, para el 99% de las esposas. Bueno, es que se las dejan, yo veo que de las esposas. Sí, así van muchos meses. Mi esposa dice que ya me quité estas cosas horrorosas, doctora, y tiene toda la razón. Le digo sí. O los señores hasta a veces les corta y les mancha el cuello de la camisa. Exactamente, exactamente. Entonces, tienen, pero son benignas, todas son benignas. Crecen mucho, a veces proliferan, porque la gente se las talla, se las frota, o usa camisas de cuello, que ahora ya cada vez es menos la gente que usa cuellos altos, ¿verdad? Pero sí, las mujeres usamos muchas cadenas, collares, cosas de ese tipo, y rosan, y rosan, y eso fomenta e incrementa el crecimiento de estos. Entonces, es un problema estético para el 90% de las personas, como tú dices, pero ¿habrá riesgo de que esas verrugas se transformaran en...? No, pero sí pueden ocultar. Ah, ¿eso cómo es? Pues que están arriba de algo que es maligno. Y entonces las vemos... Como las costritas aquí en la piel. Como las costritas y todas esas cosas que ocultan, porque son cafés. Y entonces, abajo de eso no sabemos qué hay. Entonces, hay que tratarlas con amor. Cuando la gente ha tenido, tiene antecedentes de tener, haber tenido cáncer de piel, nunca quemo esas queratosis seborreicas, nunca las electrofulguro, ni se deben de congelar, sino las quito por rasurado y las mando al patólogo. Y el patólogo me dice, en la base no hay nada, doctora, la base está limpia, porque yo puedo quemar, electrofulgurar, por quitar esa lesión, y abajo, a ver un carcinoma. Y ahí haberse quedado el cáncer. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la gente que tiene. Por eso hay que siempre hacer una buena historia clínica, aunque sean en tres preguntas, sí. Entonces, hay que ir con médicos. Lo recomiendo profundamente. Cada día estoy más convencida de que hay muchos lugares, otros, vamos a llamarlos así, donde también hacen tratamientos y todo. Pero sí hay que estar en manos de un experto. Te venden muchos medicamentos. Desaparezca las verrugas, quíteselas, quémeselas. Tengo unos fotos aberrantes del pobre señor que hizo eso. Según la instrucción médica, se puso una de esas cosas que venden, quémelas y no podía cerrar los bracitos, porque tenía miles aquí en las axilas. Y entonces andaba como golondrino, adolorido, y tomó semanitas para mejorar. Bueno, entonces, no asustarnos. No asustarnos. Si dijéramos que puede ser hereditario, como lo dijiste, y si no, a lo mejor, pues ya me tocaba. Y no son necesariamente malignas, pero hay que verificar que en la parte baja no haya algo que pueda hacer daño. La eliminación de esas... Ah, me faltan unas, las rojitas. Unas que son como globitos rojos. Ay, tienen un nombre divino. Es así. Puntos rubí. Puntos rubí. Y son de pieles blancas, son más frecuentes en pieles blancas. No es que las veamos más en pieles blancas, sino son más frecuentes en pieles blancas. Pueden salir en cualquier parte del tórax y salen más en la edad adulta. Adultos jóvenes, a los 40, empiezan a proliferar. Y son cabezas de vena. Son cabecitas de vena. ¿No hay riesgo? No hay riesgo. No hay riesgo más que se vayan a maltratar y poner uno de esos líquidos, lo quememos y empieza a sangrar. Eso es el único riesgo que se puede quitar. Ay, doctora, como siempre me da mucho gusto que nos haga falta tiempo porque me invento el pretexto para volverte a invitar. Exactamente. Será un honor. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. ¡Gracias!